En este encuentro a través de videoconferencia desde el Capitolio de La Habana, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, expresó la importancia de estos proyectos de leyes para alcanzar mayor disciplina y cohesión en el trabajo de los gobiernos provinciales y de los consejos de la administración municipal. Lazo Hernández convocó a potenciar desde los municipios la producción de alimentos e impulsar el desarrollo económico con innovación, teniendo en cuenta los planteamientos de la población. Desde los territorios participaron en el debate gobernadores y vicegobernadores, presidentes y vicepresidentes de las asambleas municipales e intendentes. Las intervenciones enriquecieron el texto que conforman ambos proyectos de leyes a tono con las exigencias y características de cada localidad. Una de las cosas que tenemos que tener en la mente todos los días es ese, el de la economía, que hay que producir. Y siempre que alguien diga necesito esto, debe también tener una idea de que eso se necesita, cómo se puede resolver y cómo yo puedo aportar para que se resuelva. José Luis Toledo Santander, jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, se refirió a la necesidad del intercambio con los consejos provinciales. Al ser estos los que deberán implementar directamente lo que las normas jurídicas proponen. Esta reunión de trabajo forma parte del procedimiento legislativo de la Asamblea Nacional, que al no contar con la totalidad de los diputados profesionales en sus cargos, va trabajando el consenso antes de la sesión plenaria, donde se decide si se aprueba o no la propuesta normativa. Esteban Lazo Hernández reflexionó con los asistentes, la necesidad de salir en defensa de la revolución ante quienes intentan dividir a nuestro pueblo. Todo el mundo tiene que estar con la guardia en alto, la tarea que viene desarrollando los CDR, a partir de las medidas y acciones que ha ido tomando el enemigo, ya también de sabotaje, de provocaciones, etc. Y sobre todo, lo más importante es que nosotros tenemos que tener en esta batalla la ofensiva. Y lo que se trata es que no haya un pedazo de la tierra esta revolucionaria, en que no se esté con la guardia en alto y en la que no se combata. En Cuba se continúa cumpliendo con el cronograma legislativo apegados a la Constitución de la República, respaldada y aprobada de forma democrática por la inmensa mayoría de la población. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión.